Saludos muchachos, Riberita por acá. Hoy vamos a empezar con esto, porque la verdad es que ya empecé a cometer errores, ya empecé a comprar lo que no tengo que comprar, a gastar dinero, así que ya ustedes saben, mera, la bestia está encima de la mesa, yo no sé si es factible medir esto. Déjame buscar, yo tengo la cinta por aquí, vamos a medir esto. Este aparato mide 9 pulgadas y media de la pared hacia delante, 9 pulgadas y media, casi 10 pulgadas de separación entre la base que va a pegar la pared y el frente de la máquina. Y yo quiero, aguantense, aguantense, aguantense ahí, no se vayan que estoy tratando de detenerle la cámara. para que se esté quieto, voy a tener que, déjame ver si le pongo algo aquí, resolvemos con lo que sea. Bueno, yo quiero, yo quiero poner una junction box, estas dos junction box, estas creo que son de 8x8x4, 4 pulgadas, 8x8x4, esta caja en 8 pulgadas debe costar un ojo la cara, porque es así 8x8x4 y vale casi 40 dólares. Así que, yo quiero poner esta caja, esta junction box aquí, tener dos de ellas, vamos a ponerle dos de ellas a la parte de abajo de la máquina, porque en una voy a poner los disyuntores o los breakers de la batería, va a ir en una aquí, más la cablería de ella subiendo hacia el inversor. Y en la otra, la voy a utilizar como un, como si fuera un, para lo que es, un junction box, porque voy a venir de la pared con los tres tubos que hablamos en el video anterior. Uno para las placas, para la cablería del PV, uno para la cablería del AC entrando a la máquina y uno del AC saliendo hacia la residencia. Y obviamente va a tener unos cuantos rotitos entrando de aquí al inverso, pero tengo que buscar un punto de empalme, un punto donde la cablería puede llegar aquí y puede entrar al otro lado. ¿Por qué? Porque, porque, les voy a explicar este dato, y es donde ya empezamos a gastar dinero, en la máquina, la voy a tratar de mirar un poco, a ver si la pongo. La máquina, todos estos huecos que tiene a la parte de abajo, todos estos huecos aquí, son unos conectores como para la cablería directa, no es para tubería. Entonces, yo me había vuelto, no sé si ven por esta esquina para acá, yo me volví loco comprando piezas y partes en PVC, aparte de lo que ya yo tenía. Yo tenía muchísimos conectores de estos, lo que hice fue que compré más. Pero yo los compré todos en tres cuartos pulgadas, para hacer esta tubería, porque la tubería que ya estaba puesta con el otro inversor que estaba aquí, era todo en tres cuartos pulgadas. Pues yo compré todos los conectores, todos los fittings y todas las piezas, las tuercas y todo, pero en tres cuartos pulgadas. Pero, cuando voy aquí a los rotitos, estos rotitos son de media. Es más, y me disculpan mi cabellera, que hoy no me dio tiempo ir al salón de belleza, porque es domingo, estamos en casa, estamos trabajando desde temprano, así que no me he dado tiempo ni de peinarme. Pero, regresando aquí, los huequitos son de media pulgada. Media pulgada. Es más, tuve que ir a comprar conectores de media pulgada, y en vez de hacer tres entrando, porque yo creo que la cablería que yo tengo no va a caber por aquí, voy a tener que meter más cantidad de tubos. Pero, él tiene un montón de rotitos, así que los vamos a aprovechar todos. Pero miren qué interesante. El conector de media no cabe por el huequito. No cabe aquí, porque como esto es construido en China y allá, ellos no, no, ellos utilizan las medidas en milímetros. Y nosotros utilizamos medidas en pulgadas. Y mi acceso a conectores en media pulgada, tres cuartos pulgadas, son diferentes tamaños. No son compatibles, no son iguales, pero, yo tengo la mega herramienta. El que haya visto antes sabe lo que es. La mega herramienta. Porque esto yo lo que voy a hacer es que le voy a dar un poquito, un huequito aquí a los huequitos. Y abrirlo un poquito para que quepa, hasta que quepa el conector de media. No quiero abrirle a tres cuartos. Porque ya sería mucho abuso, y no quiero comerle mucho ese metal. Así que lo que le voy a comer, lo que le voy a comer es una lambiguita, para que quepan los conectores de media. Entonces, conector de media uno, dos, tres, cuatro. El primer yonchón box, que sería en el lado derecho acá. En el lado derecho aquí. Voy a tener uno, dos, tres. Tres en tres cuartos. Porque es la tubería que viene desde arriba. ¿Se acuerdan que habíamos hablado? Una para el PV, una para la C de entrada y una para la C de salida. Los tres vamos a entrar aquí. Y de esta yonchón box. Los de media, entrando a la máquina. Entonces, en el segundo yonchón box, que sería lo mismo. Pues yo voy a tener uno grande. Yo no sé si se fijan aquí que es uno. Este es pulgada y media. Es para la cablería de batería. Y voy a ponerle dos, tres del otro. Por si acaso tengo que pasar alguna cablería a través de una caja para la otra y subir por la otra caja. Lo que quiero es tener versatilidad. Versatilidad. No quiero sorpresas. Y quiero tener opciones extra, por si acaso. Una va a tener aquí los disyuntores. Mira. Les voy a enseñar esto. Estos son los tres breakers de la batería. Son separados, por si acaso. Son tres breakers separados. Tengo en 63 amperes. Tengo en 80. Tengo en 100 y en 125. Tengo huevos de todo. Así que, luego que esté todo instalado. Yo voy a tomar una medida. Una medida de amperes. Entonces voy a determinar si 63 amperes es suficiente. Porque son tres baterías. 6 por 3, 180 amperes. Yo creo que es más que suficiente para lo que requiere el inversor. Si cambiamos, pues cambiamos los de 80. Pero no quiero subir mucho porque necesito la protección. En esta caja de disyuntores caben los tres perfectos. Caben mis tres disyuntores. Pero. Pero yo voy a correr un pasito más allá. Porque a mí me gustan estas chulerías. Yo voy a incorporar esto. Con tu tapa. Al junction box. Esta sería la tapa. Del junction box. Yo voy a ver cómo puedo cortar. Hacer un hueco en esta tapa. E incorporar los disyuntores aquí mismo. Esta caja dentro de la junction box. Y por la parte de atrás corro toda la cablería. Y por ahí mismo a través del junction box entro al inversor. Lo que no quiero es esta cajita que le enseñé. No quiero esto aparte. Y esto aparte. Quiero simplificar. Menos piezas. Menos dolores de cabeza. Así que ya ustedes saben. Este es en el caso de los brakes. Los disyuntores de batería. Le había hablado de los disyuntores de las placas solares. Aquí hay. Acuérdense que tenemos cuatro. Cuatro líneas que vienen de afuera. Este disyuntor es doble. Estos no son dos separados. Es uno solo doble. Y originalmente trae una varillita aquí. Que une los dos conectores. Una varillita que une los dos. Para que tú subas los dos. O bajes los dos. Yo le eliminé esa varilla. Para poder controlar cada circuito por independiente. Este disyuntor es de 600 voltios. Es alto voltaje. 600 voltios DC. DC. El que quiera el número. El link. Que me avise aquí en los comentarios del video. Y yo le apunto el link para que puedan. Donde yo se consigue. Aparte mira esta chulería. Ellos van los dos juntos. Caben en una caja de disyuntores. Y este es el protector DC. Este es un protector DC. 600 voltios DC. Todo lo que esté por encima de los 600 voltios. Va a activar la protección. Yo no necesito más de 600 voltios. Tiene un máximo de 40 kilomperes. Esto. Se va a correr positivo y negativo. Que viene del array solar. Y el ground. No neutral. El ground. Esto. La máquina lo que tiene son dos. Para que tengan una idea. La máquina lo que tiene son dos. Controladores de carga. Y yo tengo cuatro líneas. Que vienen del techo. Pero dos líneas van a llegar. A este disyuntor. Y se convierten en una. Que es lo que va a un controlador de carga. Y esa línea convertida a una. Es lo que voy a pasar aquí a mi protector. O sea que yo tengo dos líneas bajando del techo. Y cuando sale el del disyuntor. Antes de llegar a la máquina. Yo le voy a poner la protección. Si el protector se cruza. Por aquí había razón. Se activa y se cruza. El disyuntor debe apagarse. Porque vienen. Placa. La salida. Al disyuntor. Al protección. Y la protección continúa. Al controlador de carga número uno. Y estos son. Dos de ellos. No sé si se acuerdan. Que yo tengo dos cajitas aquí arriba. Y ahí van ahí. Una en una cajita. Y otra en otra cajita. Esas dos cajitas van a ser solamente para pregúntar. Tengo. Todos los disyuntores. Estos son breakers llenos de eléctrica americano. Porque van en mis cajas de disyuntores. Se las voy a enseñar más tarde. Las cajas de disyuntores. Con el AC de entrada y salida. Estos son breakers bien comunes. Y económicos. Se consiguen donde quiera. Así que. Estos son los que yo voy a utilizar. En las dos cajas de disyuntores. Yo los tengo aquí. Déjame enseñar. Déjame enseñar. Por aquí abajo. Son dos cajas. Estoy pegado. Esa es la caja por dentro. Cabe en dos. Dos breakers. O un breaker doble grande. O cuatro breakers finos. General Electric fabrica unos breakers gruesos. Que caben dos. Y fabrica unos breakers finos. Que caben cuatro. En esta caja caben cuatro. Miren la tapa. A ver que tiene cuatro espacios. Y esto es una caja para interior. Y una va a ser para el AC de entrada. Y una para el AC de salida. Van a ir conectados uno al lado de la otra. Esto va a ir aquí. Justo en la entrada que tengo ahí en la pared. Debajo de las dos cajitas que vienen. Del PV. Lo del PV entra por ahí. Y sigue por los tubos para allá. Y lo del AC. Entra aquí. Y sigue para el inversor. Y el AC de salida. Llega aquí. Y sale por los tubos para afuera. Así que tenemos dos cajas de disyuntores en AC. Dos cajas de disyuntores en DC del PV. Y tenemos un invento que vamos a hacer en esta caja para los disyuntores de las baterías. Así que. Tengo tres. Tres breakers de batería. Para mis tres baterías. Aquí hay dos. Falta la tercera. Y. Esto es un protector de voltaje. Anteriormente yo tenía uno aquí. En la caja de disyuntores que estaba aquí arriba. Yo tenía uno. Pero ya ese tenía tres años. Así que yo compré uno nuevo. Fresquecito por si acaso. Y esto es un. Protector. Switch protector. Los protectores de voltaje. Pero es AC. AC. Aunque. Esta máquina. Tiene protectores de voltaje integrados. Tiene sus protectores de voltaje integrados. Aquí el sistema eléctrico. Están y tan malos. Están y tan malos. Que yo voy a instalar uno adicional. En el AC de entrada. Lo que no sé es dónde meterlo. En esta cajita. Que me hablamos de la caja. De disyuntores. Que hago la posibilidad. Voy a tratar. Voy a hacer todo lo posible. No sé cuándo. Con su actible sea. Pero voy a tratar de integrarla aquí. En alguna manera. Adentro. Ponerla aquí dentro. Para que aunque esté tapada. Que el protector esté ahí. Que esté presente. Yo lo que necesito es la protección. No quiero verlo. Este. Pero sí. Todo el mundo. Para ver las caritas coloradas. Perdóname. Verdes. Tendría que quitarle la tapa. Este. Pero al momento. La idea que tengo es esa. Tratar de incorporarlo aquí dentro. En algún momento. Yo entiendo que sí se puede. Y que el AC de entrada. Por lo menos el de entrada. Que viene de la calle. Que tenga protección adicional. A la que ya tiene la calle. Esto es súper importante. Aquí en Puerto Rico. Porque la verdad es que el sistema. No coopera. Y estamos viendo. Muchos. Muchos fallos de máquinas. De inversores. Que están dando problemas. Fundiendo los fusiles. Fundiendo los disyuntores. Por errores o problemas. De la AC de entrada. El AC aquí es elevado. Aquí en mi residencia. Son 260. 265. A veces llega hasta 270. En voltaje de entrada. Y. No es culpa mía. No es culpa mía. Lo sufro yo. Lo sufre casi todo Puerto Rico. Lo sufren los demás. En todo su sistema. Así que. Ya tenemos. El layout. O la idea básica. De que es lo que vamos a hacer. Aquí. Se acuerda que habíamos medido aquí. Que teníamos casi 10 pulgadas. Estaba saliendo afuera. Verás el problema que tengo ahora. Que mis junction box. Son de 4 pulgadas solamente. Y yo quiero que ellas queden. Al mismo nivel. De la tapa frontal de la máquina. La máquina tiene su tapa frontal. La tapa frontal. Es la que tapa todas estas conexiones. Y yo quiero que estas cajas queden. Al mismo nivel. De la parte frontal. Entonces ven que aquí hay una. Una separación. Que si medimos. Vamos a tomar una medida. El layout. A ver si. Si podemos descifrar. Si yo quiero que esto quede de aquí. Y él esté encima de la mesa. Tengo como unas 5 pulgadas. Como unas 5 pulgadas. Entre esta parte. Y la pared. Va a haber un espacio. Entre esto y la pared. Así que yo voy aquí. Donde van los tornillos. Creo. La idea que tengo. La idea que tengo. Es hacerle. Una extensión. Entre esto y la pared. De 5 pulgadas. Y utilizar un tornillo largo. De aquí. A la pared. Que llegue a la pared. Y yo pueda. ¿Verdad? Tornillar. A través del. 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 Spacer. O el separador. A la misma pared. Esto va a tener. Entonces. Apoyo aquí. Apoyo abajo. Y. En el inversor. El apoyo arriba. Como esto no lo toca a nadie. Después que toda la cablería. Este instalada. Eso se queda fijo. Yo lo que quiero. Es que él esté. En el aire. Lo más que pueda. Yo voy a ver. A lo mejor. Y cuando le pongamos la tubería. Esa tubería. Que viene de aquí. De la máquina. A los junction box. Yo entiendo. Que ya. Es suficiente. Y no voy a necesitar. De la pared. Si queda bastante duro. Aunque quede ahí. Yo no creo que eso. Nadie lo va a estar tocando ahí. Así que. Este importante. Cuando estaba haciendo esto. Ahora mismo. Me di cuenta de algo. Bien interesante. Contando la junction box. Vamos a ponerle. Queda. Casi 40 pulgadas. Casi 40 pulgadas. Entre la parte de arriba. Y la parte de abajo. Pero aquí tenemos. Suficiente. Yo tengo 48 pulgadas. 48 pulgadas de juego. Así que yo creo que le voy a dar unas cuantas pulgadas. Unas 4 pulgadas arriba. Y unas 4 pulgadas abajo. Despacio. Entonces eso. Nada muchachos. Manos a la obra. Le voy a añadir un poquito más de video. Y. Nos vemos ya mismo. Bueno muchachos. Estamos bastante adelantados. En esta parte del inversor. Ya que. Tenía. ¿Verdad? Que ponerle aquí. Una tubería. Como les había explicado. La tubería. Que tiene para las baterías. Tengo dos en este lado. Dos tubos en este lado. Tuve que cambiar la media. Como les expliqué. Tres aquí. Y la junction box. Primero que las pegué. Les voy a enseñar una foto ya mismo. Están unidas las dos. Por una conexión aquí. Están. Pegadas. ¿Verdad? Y tengo. La entrada de la batería. Porque en este vamos a poner los breakers de batería. Déjame ver. Para que vean como más o menos se va a ver. Aquí va la. La tapa de batería. Entonces. En algún lugar. Le voy a hacer un rato. Para ponerle aquí. La caja de breakers integrada. En este junction box. Y posiblemente aquí pongo el battery monitor. ¿Se acuerdan? El relojito verde. El battery monitor. Y posiblemente los sensores de temperatura. Aquí mismo en esta tapa. Esta se va a quedar en blanco. Entonces. Tengo. Dos entradas en tres cuartos. Para la cablería de batería. Positivo y negativo. Que viene de aquí. De la batería. Y van a entrar aquí. Con estos dos conectores. Estoy. Estoy evaluando si pongo un tercero. Ahora. Antes de cerrar la caja. Tengo dos entradas que son. Aquí del inversor. Tres en este lado. Que van aquí estos tres. Del inversor. Y tres de tres cuartos. Que son de la tubería. Que se supone que venga. Y aquí. Como hablamos de estas dos cajas. Va a haber una caja aquí. Con el AC. Una con el PV. Y las dos cajas. Metálicas que le enseñé. Van aquí. Y un tercer tubo. Que corre para allá. Baja. Y aquí entra. Entra el inversor. Que va a ir en esta área. O entran aquí. A las junction boxes. Así que. Esos tres tubos. Que le acabo de mencionar. Van en estos tres de aquí. Una posibilidad. Aquí. Tengo dos. Rotos de tres cuartos. Posiblemente pongo un tercero. Para los cables de la batería. Porque el negativo. Es uno solo. Porque yo. Yo. Cojo el negativo de esta. La dos. Y la tres. El negativo. Y paso un solo cable. Negativo. Que va al inversor. Pero los positivos. Tienen que venir individuales. Un positivo del de arriba. Uno del del centro. Y uno del de abajo. Para que vengan. A cada uno de los tres breakers. Que le corresponde a la batería. Luego inventaremos. Para los de los abanicos. Porque acuérdense que cada batería. Tiene su juego de abanico. Estoy. Contemplando. Ponerle dos abanicos más. A la tercera batería. Y hasta ahora. Todavía falta un poquito. Antes de irnos. Vamos a. Lograr. A ver si de alguna manera. Yo logro pegar esto. Al inversor. Si se fijan. Queda aquí. Arras. La tapa del inversor. Con la tapa de los junction. Porque los junction van a quedar en el aire. Aquí en un espacio. Que no. Que no tocan la pared. Vamos a ver. Como se ve en la pared. Y como podemos agarrarlo allá. Entiendo que vamos a tener que hacer. Como un. Como una extensión. Para que. Se coja ahí. Y en estos. Flaps de abajo. De aquí. Eh. Un. Una extensióncita. De tubo. Algo parecido a esto. Y le pongo un tornillo largo. De aquí. Déjame ver. Vamos a. Vamos a contemplar. Cuánto se supone. Yo creo que son. Yo estoy tratando de hacer las cosas con la boca. Unas cuatro pulgadas y media. Yo creo que quizás con un tornillo de cinco y media o seis pulgadas. Logramos llegar a la pared. Y alguna expansión o algo allá. Para agarrarse al cemento. Entonces esto va a quedar. Fijo. En esta parte de abajo. Fijo. En esta parte de arriba. Con el inversor. El inversor tiene. Dos expansiones abajo. Dos expansiones arriba. O sea que. Vamos a tener seis expansiones. Para este sistema completo. Así que. Antes de irnos. Déjame ver si pegamos esto. Para hacer la última parte. Y despedirnos por hoy. Bueno muchachos. Yo creo que terminamos por hoy. Porque. Estoy bien cansado. Aparte de lo que estoy haciendo aquí. Estoy haciendo otras cosas en la casa. Pero. Este ya está pegando. Y montado. Al final del video. Aquí le voy a poner un montón de fotos. Del proceso. Se las van a disfrutar. Van a ver mucho truco extraño. Aquí quedo cuatro pulgadas y media. De separación. Preparé unos calcitos. De cuatro pulgadas y media. Cuando vaya a montarlo en la pared. Voy a conseguir un tornillo de seis pulgadas. Para cogerlo. Y aquí. El doble ahí. Quedarle un soporte aquí abajo. Esto quedó bastante sólido aquí. Lo van a ver adentro ahora. Pero. Se acuerdan. Se acuerdan que habíamos hablado aquí sobre tres en cada lado. Tres de entrada. Y tres aquí de batería. Le puse este ejemplo. Porque esto es de la instalación anterior. Y estoy seguro que en esta instalación vamos a tener que hacer algo customizado. Pero. Algo similar. Esto yo lo doblé acá. Lo calenté con el blower. Hice un molde. En la mesa. Como un jig. Se acuerdan los jig que yo hago de las barras. Hice un molde similar a esto. Y aquí lo que vamos a hacer es. Ponder este mitrigo aquí en este nicho. Le sobran cuatro pulgadas a cada lado. El inversor tiene un ancho total. Y tiene cuatro pulgadas de sobre en cada lado. Y en esas cuatro pulgadas vamos a hacer algo similar a esto. Algo bien similar. ¿Ven aquí qué chévere se ve? La curva lo pega hacia la pared del nicho. El inversor va aquí. Y esta pared. Del lado donde viene la cablería de la batería. Va a entrar. Yo voy a ver si consigo una yonchon box más pequeñita. Una 4x4. Y la pego aquí al lado. Y los cables de las baterías entran a esa yonchon box. Y bajan por esos tres tubos. Aquí al área donde van a estar los disyuntores. Y en el otro lado lo mismo. Así que vamos a tener. Tumería AC y PU entrando por un lado. Batería entrando por el otro. A todos estos yonchon box. Ahí va a estar los empalmes de batería en un lado. AC en el otro. DC por el mismo medio. Entiendo que vamos a pasar para el inversor. Pero tenemos cinco tubos. Cinco tubos de media pulgada. Por donde meter cablería. Y un tubo de pulgada y media. Para meter los dos cables de batería. Y lo que sobra que no quepa por los demás tubos. Lo metemos por ese tubo también. Y todo cae entonces. A esta cavidad central. Donde hacen los empalmes de la cablería. A la máquina como tal. Así que. Yo entiendo que este sistemita. Me queso. Me gustó. Déjame traerlo para abajo un poco. Aquí. Déjame. Vienen los tres. Entran aquí. De aquí repartimos. Si subimos al inversor. Tenemos dos huequitos de pase. Para pasar de una caja a la otra. Aquí tenemos. El de una y media. Para la cablería de batería. Tenemos los tres de tres cuartos. Que vienen con esta tubería de aquí. Batería entra por este lado. Los breakers van a quedar aquí. Los breakers. Yo le voy a poner una foto al final. Pero déjame ver si encuentro. La tapa. Esta sería una de estas. La caja de breakers la voy a poner aquí. Los tres breakers de batería. Posiblemente ponga el battery monitor aquí. Y los dos sensores de temperatura. Aquí abajo. Battery monitor. Y aquí va tapada. Así que. Yo entiendo que estamos bien. Hasta ahora. Es un adelanto. Un adelanto. Por cierto. Le metí una masillita ahí. A todos los rotitos que estaban en la pared. Le metí una masilla ahí. Para prepararla. Ya vieron como viene el primero. Ya lo doblé para abajo. Ya el primero. Después viene otro. Aquí el segundo. El tercero viene de por aquí. Y entran esos tres. Que van a estar ya de aquí. Así que vamos a tener. Toda la cablería en estas dos. John Chonbox. Antes de entrar a la máquina. Así que nada. Mucho hecho. Este video se está haciendo un poquito largo. Así que los voy a cortar ahora. Los quiero mucho. Ya ustedes saben. Riberita como siempre. Hasta el próximo video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!